En esta ocasión te presento el trabajo que ayudará a salvar tu relación, el trabajo que ahuyentará a la quita maridos. Alejará a cualquier amante de la relación tuya con tu ser amado. A cualquier amante lo vas a quitar del camino. Recuerda que con fe y determinación se logra este trabajo. Así es que ponle todas las ganas del mundo y ten fe que te va a funcionar. Bienvenidos a los hechizos del maestro. Antes de empezar dale clic al cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita para que puedas recibir nueva información que te será de mucha ayuda. Ahora vamos con los materiales. Necesitamos un bote de vidrio con su tapa, una hoja en blanco, un poco de vinagre de cualquier tipo, un bolígrafo rotulador, lapicero, lo que tengas a la mano para escribir, pero tiene que ser negro. Y un limón. Ahora vamos a escribir en el papel el nombre y apellido de esa persona tan indeseada para nosotros. De esa persona que nos quitó a nuestro marido, a nuestra mujer y se la llevó. Entonces la vamos a quitar del medio, de una forma mágica. ¿Cómo lo haremos? Colocando su nombre y apellido en este papelito. Si no sabes su nombre o apellido o solamente tienes el nombre lo escribes, si no sabes nada de eso pero intuyes que esa persona exista, entonces le vas a poner la quita maridos o el quita mujer. Le vas a colocar lo que tú quieras, puedes poner incluso intrusa, puedes colocarla de una forma que la describa o le describa. Para ejemplo, yo como soy hombre, imaginando de que es una mujer la que me quitaron, entonces voy a colocar el nombre de ese entrometido. Por ejemplo, yo voy a colocar Luis Mendoza. Tú tienes que colocar el nombre y apellido de esa persona que te quitó a tu pareja. Recuerda, tú eres su ser amado. Tú eres su alma gemela. Este hechizo solamente le está recordando a él quién es su verdadero amor, para que ya deje de estar perdiendo el tiempo. Por lo tanto, es un hechizo blanco. Abajo, vamos a colocar un círculo. ¿Qué significa el círculo en geometría sagrada? Que él se fue, pero va a volver con el cambio de marea. Y adentro, vas a dibujar un triángulo, así como te muestro acá. Con esto garantizamos la ayuda de los seres creadores, de los seres de luz, del mundo espiritual. Con esto garantizamos que esta persona regrese a nosotros. Y adentro, vas a colocar el nombre de pila de nuestro ser amado. Por ejemplo, yo voy a colocar María. Si te das cuenta, entre este intruso y mi ser amado, hay simbología sagrada. Para que esta persona quede fuera de su vida. Para que se vaya, para que se retire. Abrimos nuestro frasco y metemos el papelito. Así como lo ves acá. Ahora tu limoncito lo vas a partir en dos. Si tienes algún cuchillo a la mano, lo puedes utilizar. Vas a destripar una de las mitades para mojar el papel. Y lo dejas caer. Y la otra la pones hacia arriba. Así como te muestro acá. Ahora sí, llegó el momento de nuestro vinagre. La combinación del ácido de limón con el vinagre en el papel hace algo maravilloso. Hace una combinación espiritual, esotérica, que nos ayuda para que esta persona se vaya de la vida de nuestro ser amado. Y lo vamos a tapar. Para que comience a retirarse. El ácido de limón, en combinación con el vinagre, hace que la persona se vaya. Nuestra persona favorita, nuestra persona amada, no le va a pasar nada. Porque está adentro de la simbología sagrada. No le va a pasar nada, está protegida. Ella únicamente va a volver. Al que le va a pasar algo, es al entrometido, a la entrometida. Que se tiene que comenzar a ir de la vida de nuestro ser amado. Para que ya deje de estar molestando. Como te digo, es un hechizo blanco. Que no genera karma. Porque únicamente lo estamos haciendo por amor. Estamos atrayendo a nuestro ser amado. Con su alma gemela. Con su verdadera alma gemela. Que eres tú. ¿Qué vamos a hacer con esto? Lo vamos a esconder. Lo vamos a poner en un lugar oscuro. Y lo vamos a dejar ahí. Hasta que nuestro ser amado vuelva. Cuando eso pase, inmediatamente vas a tirar todo el contenido en tierra. Y el frasco lo puedes lavar en agua con sal. Y lo puedes reutilizar para próximos rituales. Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el video, entonces apóyame. Dándome una manita arriba. Hasta pronto.